El ir y vuelta iban a ganar ellos, entonces nosotros lo que tratamos de sacarle un poco a la pelota va a ser bajar un poco el ritmo, que ellos iban a poner fastidioso a través de su gente también creo que lo hicieron bastante bien y por suerte estuvo a... Juan, ¿en qué se trabajó durante la semana? porque quizás habrás encontrado un plantel golpeado anímicamente también por la salida de un técnico ¿Hiciste hincapié en eso también? ¿Estamos a barba hace un segundito? Sí, lo psicológico, porque ellos sabían de que habían hecho un partido bueno contra San Lorenzo habían quedado muy golpeados, después la salida de Cristian también quedaron muy golpeados porque tenían muy buena relación ya te digo, en tres días no se puede trabajar mucho sino que el sistema era un 4-4-2 fijo, bien marcado que teníamos que presionar en la mitad de la cancha ¿Y qué le dijiste a la hora de salir a la cancha entonces? Nada, que hicieran ellos, como lo venía diciendo Cristian siempre Cristian lo mandó adelante al equipo nunca lo mandó a jugar que se defendieran y que jugaran de la misma manera que me jugaba contra San Lorenzo que me iba a dar resultados Juan, pero además del cambio táctico me parece que hubo un cambio en la actitud hoy Olimpo dejó la vida y el alma dentro de la cancha y gran mérito lo tienen para que llegase este triunfo para Bahía Sí, era lo que yo le repetía durante la semana que hoy lamentablemente en el fútbol si no corres, no metes y no jugás hoy no se puede jugar al fútbol lo entendieron y la verdad que salió a Rolando muy bien muchachos, la palabra de barba ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.